Churrito, el cachudito, y mi amor, mi amorcito, ¿qué tal? Mi amor, ¿cómo estás? ¿Por qué no nos vamos a vivir juntos? Mueveme el toto en el day, pa' que te he alquilado. Ay, mi amor, qué felicidad que tengo. Ya dos días de conocernos, ya es hora de vivir juntos. Sí, que me voy a ver el toto. Nos abrigamos y nos huelamos, y justito nos mudamos. Mi amorcito, mira, te he comprado este departamento, he alquilado para ti, mi amorcito, ¿te gusta o no? Ay, mi amor, estoy tan feliz de aquí, de tener nuestra casita. Por fin, solitos, mi amor, mira. Por fin te voy a dar mi toto. Mueve el toto. Qué rico. Mueve el toto. Mueve el toto. Mueve el toto. Qué rico, no, ven. Mueve el toto. Mueve el toto. Mueve el toto. Que van a votar de tu jato. Mueve el toto. Qué lindo, qué lindo la disquita. Bueno, mi amor, entonces ahora, ¿cuándo ya vamos ahora? ¿Por qué no estrenamos el Tito Chicoma? Vamos a estrenar el Chicoma de una vez por todas. ¿Por qué no quieres venir conmigo sola? ¿Qué pasa? No, mi amor, yo no puedo estar solita contigo. Yo no, mi mamita. Dale. Bueno, amor, dame la prueba del amor, por favor. Ya, pues, solo falta que llegue ahora tu viejo. Ay, pero qué cómica, adivinas. No. Mi capito, churrito. Ese no es western. Que no cabe nunca este programa, güey. Bueno, mi amor, pero no importa. No importa. Tus viejos con un poquito de billete los aceito, los entretengo. Tú, mientras tanto, dame tu toto, mi amor. A ver. Señor, ¿cómo estás? Dale, toto. Dale, toto. Buena, señora Coca. Por favor, ¿cómo estás, señora Coca? Un poquito de plata. Ay, mi amor, ¿ya está? Pero, mi amor, churrito. No. Mi hermanita. Qué rica tu hermanita. Mi hermanita. Bueno, pero, ¿y este quién es? ¿Y qué? Ya tomé fondo ya. Bueno, muchachos. Ahora sí vamos a dormir todos juntitos en la camita. ¡Vamos! 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 La mamá, el papá, la abuela. ¡Churrito, no! ¡Churrito, no! El hermano. Tranquila, no se te ve nada. No se te ve nada. Ahora lo único que falta es que ventre el perro. Que me compres mi carne para darle dos pechugas de pollo a mi perro. Mi amor, mi perro. Yo te tapo para que no se te vea nada. Bueno, ya está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal metiste? En la Galería San Pedro. Los espero a todos para que estén con los mejores a la moda. Así como yo hoy día estoy con la ropa de Nadezka Widowski Booty Solamente para ustedes las mujeres damas guapas Tienda 500